El pasado jueves 31 de octubre, cientos de niños y niñas se tomaron las calles y sitios públicos del municipio durante la celebración del Día de la Fantasía. El objetivo de celebrar el Día de la Fantasía es darle a esta fecha una nueva connotación, donde los niños sean realmente sus protagonistas. Hoy estamos conmemorando una fecha que más que darle ese sentido negativo, que más que darle esa malignidad, es una fecha conmemorativa en pro de nuestra niñez. Durante el mes de octubre, la Mesa de Infancia, Adolescencia y Familia ha estado desarrollando un mundo de actividades en el área urbana, en el área rural, con nuestros niños, con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes. Y hoy estamos ya cerrando en el marco de la celebración del mes de la niñez de octubre, con este desfile donde han participado las instituciones educativas públicas, los CDIs, el Hogar Fuente Clara. Y obviamente, pues como ustedes pudieron ver, nuestros padres de familia que siempre han sido el gran apoyo para la mesa como tal. Nosotros planeamos con todas las instituciones salida de bandas, desfile desde la plazuela de Henao a la plaza principal, puntos culturales, con todas las instituciones. Y la gran función de bandas, el Itas, el Liceo y la Rosa María Henao Pavas. Felicidad total y un agradecimiento a los padres de familia de Sonzón por siempre acudir a todos nuestros llamados. Fue así como durante este día princesas, piratas, hadas, payasos, muñecas e infinidad de superhéroes y animales se apoderaron de las calles y sitios públicos del municipio. Nosotros no podemos avanzar, digamoslo, a un futuro sin contar con estos momentos que celebran, que motivan a nuestros niños. Es importante para el municipio de Sonzón destacar la prioridad de nuestros niños, de nuestra niñez, de esos niños, de esas niñas que hoy, como ustedes lo pudieron ver, ven el mundo desde la fantasía, ven el mundo desde esa magia y nosotros estamos contribuyendo desde acá de la mesa de infancia, desde las instituciones educativas, a que ellos hagan parte de esa magia, de esa magia tan bonita que tiene todo esto de la fantasía, de los personajes bonitos que tiene el mundo mágico de los niños. Dentro de los objetivos de esta celebración también se encuentran resaltar el papel de la primera infancia en la sociedad, promover sus derechos y desarrollar actividades para su bienestar.